Hola, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy tengo un invitado muy especial. Gracias, Sonia. Jorge Sánchez, es nuestro fotógrafo, es el culpable que se nos antoje todo lo que vemos en la portada del video. Sí, aquí estoy con todo gusto. Y bueno, también es el que me hace reír bastante. Bueno, a veces. A ver, platícame, ¿qué es lo que vamos a preparar hoy? Arroz, como dirían por ahí. Ay, sí, muy Mauricio Garcesto. Pues no tanto, pero mira, es una receta que la empecé a preparar no hace mucho y le di unos toques muy interesantes de sabor. Entonces es una receta muy sencilla y muy rendidora, van a ver, es muy práctica, además. Bueno, pues aquí es un producto de los que ha aprendido y además ha improvisado cosas nuevas con las recetas de cocina. Claro que sí. Platícanos, ¿qué vamos a requerir? Mira, vamos a requerir taza y media de arroz, tres tazas y media de agua, un elote, un jitomate, dos dientes de ajo, un cuarto de cebolla, dos zanahorias, un cuarto de manojo de cilantro, que ese es el que le va a dar un sabor muy particular, dos chilitos chipotle o uno, dependiendo el gusto del picor que la gente quiera, dos cucharaditas de aceite de oliva, una cucharadita de sal y una de pimienta. Y eso es todo, es muy fácil. Órale, pues vamos a ver qué tal. Claro que sí. A ver si como roncas duermes. Vas a ver, te va a encantar. En una olla se pone las dos cucharaditas de aceite de oliva y se pone la taza y media de arroz junto con la zanahoria picada y el elote desgranado. Se sofríe durante aproximadamente cinco minutos. En el vaso de la licuadora se pone el jitomate cortado en cuadros, la cebolla, los dos dientes de ajo y los dos chiles chipoteles. Se le agrega las tres tazas y media de agua y se empieza a moler. Diez segundos antes de terminar la molienda se le agrega el cuarto de manojo de cilantro. La mezcla molida se agrega al arroz o freído, se le pone la cucharadita de sal y de pimienta y se revuelve durante unos dos o tres minutos para que se integren los sabores. El primer hervor se le baja la flama, se tapa la cacerola y se termina de cocer aproximadamente 20 minutos. Pues ahora sí, Jorginho, ya quiero probar este arroz tan famoso. Quedó deliciosos, Luña. A ver. Vamos a probar. El elote quedó, como se dice, al dente. El sabor al cilantro es lo que le da hasta el sabor tan particular. No es rico, pero salió bravito, ¿eh? Sí, le pueden poner ya sea un chipotle o dos para que le vayan hiriendo o le pueden poner en el lugar de chipotle dos chilitos de árbol. Le da también otro sabor muy particular a este tipo de arroz. Oye, pues muchas felicidades. Gracias, Junio. De verdad, se los recomiendo. Si les gusta la receta, denos un like. Aquí pónganle a Jorge, ¿qué les parece? Y bueno, muchas gracias. Al contrario, luego les voy a traer otra receta muy interesante. Bueno, pues por aquí te esperamos. Claro que sí. Ándale. Muchas gracias. Bye. Bye.